Muy buenas amigos y amigas del canal, muere Salvador, hermano de Bárbara Rey, horas antes de la demoledora entrevista de Ángel Cristo Jr. La vedette se enfrenta a uno de los días más complicados de su vida, después de haber sido denominada como una pesadilla por su hijo. No va a ser un día fácil para Bárbara Rey este viernes, 24 de noviembre. Se esperaba que fuese una noche complicada por las polémicas declaraciones que su hijo, Ángel Cristo, va a dar en exclusiva en Telecinco. Sin embargo, horas antes de que esto suceda la vedette ha recibido un nuevo golpe, ha fallecido su hermano Salvador. Ha sido Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo, la que ha desvelado la pérdida en directo en el plató de Espejo Público, donde se encontraba promocionando su nuevo podcast, Adictos y Neuróticos, protagonizado por su madre y en el que hablan de ludopatía y lo que le costó superar la adicción al juego, de la que precisamente habla también su hijo en la entrevista. No tengo el día hoy. Me ha llamado mi madre y ha fallecido mi tío ahora mismo, ha desvelado Sofía Cristo en directo. Según ha explicado, llevaba muchos años mal y su relación con él no era muy estrecha por circunstancias. Sin embargo, era una persona muy importante para su madre, se ha criado con él, es su hermano. Un fallecimiento que complica todavía más el día para la vedette. Joder, esta semana son demasiadas cosas, ha lamentado Sofía Cristo. Estoy rota por mi madre. Parece que viene todo junto. No porque se haya ido mi tío, él ha malvivido, estaba enfermo de salud mental, pero es mi madre. Y esto ahora de repente para mi madre no puedo explicar lo que significa. La llevo viendo sufrir toda la vida, ha confesado entre lágrimas. Yo lo que quiero es que mi madre esté tranquila de cómo lo ha hecho con mi tío y su familia. Que no tenga ningún sentimiento de culpa. Ha hecho todo por mi tío y es la única que ha luchado por su familia, ha declarado sobre cómo se podría sentir ahora su madre. Una de las imágenes más impactantes de estos últimos días ha sido el momento en el que Bárbara Rey, después de ser preguntada por las declaraciones de su hijo, se rompía a llorar dentro de su coche. Unas palabras que le habrían hecho mucho daño, después de haberla calificado como verdadera pesadilla, o de darle pastillas cuando era un bebé si no dormía bien. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!